Una amplia muestra de puestas teatrales y variada programación acompaña al más importante evento de las artes escénicas en la provincia de Granma en su 19ª edición. Esta vez de manera online, atemperados a tiempos de COVID-19, Primavera Teatral propone el estreno de obras de artistas de otras naciones y de territorios vecinos. Todas las agrupaciones teatrales nuestras estarán en función del evento, también estarán participando la barca de Guantánamo, Teatro Tuyo de las Tunas, Teatro del Viento de Camagüey, Pálpito de La Habana, Estro de Monte Callado de Mayabeque y bueno también vamos a tener la presencia de agrupaciones extranjeras de Colombia, de Dinamarca, de México. El evento que habitualmente se extiende a comunidades rurales, hospitales, círculos infantiles, casas de niños sin amparo familiar, barrios y otras locaciones, inició con un espectáculo a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo. A través de la página Portal Crisol de la Cultura Granumense y por la página Artes Escénicas Granma, hemos concebido una programación a partir de las 10 de la mañana con presentaciones teatrales 10 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 8 y 30. El viernes 22 está propuesta la premiación del concurso Primavera Teatral y los resultados serán publicados en las mismas plataformas de las redes sociales. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.